El cumple de Simón es en tres semanas y no avanzó nada con su cuento. No pasó de la introducción. Érase una vez un reino en decadencia, cuyo príncipe tenía un plan. Debía encontrar un líder que los salvara. En su viaje, el príncipe pasará por tres reinos, cada cual no es peculiar. Sin embargo, sólo un rey ocupará el trono. ¿Qué rey será? ¿Qué rey será? ¿Qué rey será? ¿Qué rey será? Gracias.